¿Sabías que hubo un momento decisivo y dramático en los años de 1530-1531, donde los misioneros se preguntaban cómo evangelizar a una comunidad tan deprimida, porque sus dioses los habían abandonado, habiendo sufrido la epidemia de la viruela y habiendo sido conquistados tan dramáticamente? ¿Sabías que en el informe de Fray Juan de Sumárraga al rey Carlos V en 1529, él proclama, si Dios no provee con remedio de su mano esta tierra, está en un punto de perderse totalmente? ¿Sabías que en el informe de Fray Juan de Sumarraga al rey Carlos V en 1529,